Mexicana de aviación emprende el vuelo con retrasos y fallas. El primer vuelo de Mexicana de aviación despegó ayer a las 8 de la mañana desde la Ciudad de México, en medio de retrasos y fallas en las reservaciones. A 13 años del fracasado proyecto nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el funcionamiento de la aerolínea bajo la administración del Ejército. Aunque la promesa incluye precios hasta el 20% más accesibles, existe la crítica por las inversiones y los tiempos de funcionamiento. En su conferencia matutina, López Obrador transmitió el despegue del primer vuelo, un avión modelo Boeing 736-800, que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Sánchez al nuevo aeropuerto de Tulum, ambos construidos por su gobierno y administrados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el acto inaugural se estropeó por las condiciones climáticas de neblina y el vuelo tuvo que ser desviado a Mérida y Yucatán, antes de llegar a Tulum. Además, la aerolínea tendrá operaciones únicamente desde el Aeropuerto Internacional Felipe Sánchez hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Mazatlán es la única ciudad de Sinaloa que contará con su ruta activa. La empresa aérea comienza con tres Boeing 737-800 propios y dos Embraer alquilados, con la promesa de rentar cinco aviones más en el primer bimestre de 2024 y la próxima fabricación de aeronaves Boeing. De acuerdo con el presupuesto de egresos de Federación 2024, el gobierno solicitó 119 millones de pesos para lanzar a Mexicana de Aviación. Entre los beneficios que ofrece la aerolínea, también se encuentran la asignación gratuita de asientos, equipaje de mano y equipaje personal de 10 kilos, servicio de bebidas gratis y maleta documentada de hasta 25 kilos. ¡Gracias!